Yo no te estaba buscándome, pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé, tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté, que tú querías y yo también Entre botellas de rosé, nos fuimos calentando Mi mamá me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo, que le guste yo, que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo notó y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un peredito de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no Mi mamá me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Y luego me dijo, que le guste yo, que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico Él me invitó a salir a bailar Un peredito de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no No pude, no, decirle que no No pude, no, decirle que no No, ay Dios mío, qué rico Dios mío El mamá me escribió y me dijo a mí que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Y luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico Dios mío Ay Dios mío, qué rico No, ay Dios mío, qué rico Ay Dios mío, qué rico